Bueno, si hay alguien que ha estado trabajando mucho para que la Reina de Dinamarca vuelva a Tandil es Marcela Petrantonio, es la responsable de la Oficina de Vinculación Internacional del Municipio que está hoy con nosotros. ¿Vuelva? Vuelva, me acabo de enterar. A ver. Sí. Bueno, buenos días. ¿Cómo está Marcela? Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Buenos días a la audiencia también. ¿Cómo es eso de que vuelva la Reina a Tandil? Bueno, en realidad desde Dinamarca tuvimos, Tandil tuvo tres visitas de la Casa Real Dinamarquesa. La primera fue en 1964 con la presencia de la Princesa Benedictina que vino a la inauguración del Monumento Juan Ful. Pero dos años después, en marzo de 1966, vino Margarita, en ese entonces princesa. Claudia Reina. La actual reina también visitó Tandil. Por lo tanto, para esta reina es la segunda vez que va a pisar nuestra tierra, ¿no? Así que muy contentos por el honor de su elección, de que realmente vuelva y sienta a Tandil como una tierra y como un territorio de aquellos daneses que tanto hicieron por el crecimiento de nuestra ciudad, ¿no? Seguro. Marcela, yo te escuchaba recién antes de arrancar la nota y me decías que había mucha gente que recuerda, o que te vio gente grande, que recuerda esas visitas. Así que instemos a alguien que esté escuchando por ahí o que esté viendo y recuerda eso, que nos mande algún mensaje. Sí, sí. O que tenga alguna imagen. La verdad, cuando yo recién escuchaba en el bloque anterior a los amigos del Instituto Mixto de Turismo, esto de qué significa esto para Tandil, ¿no? Ellos hablaban de la importancia de fomentar Tandil, la marca Tandil, en todas las dimensiones que Tandil ofrece. Y nosotros creemos, el Intendente Lungui, por supuesto, digamos, como Intendente de la Ciudad, él cree que hay que hacer una fuerte gestión desde todas las áreas que tenemos algo que ver con esto de colocar a Tandil, en este caso, en lo que a mí respecta, a colocar a Tandil en el mundo. Entonces, la posibilidad que nos dio el año pasado, cuando informalmente nos enteramos que tal vez la reina de Dinamarca, la reina Margarita II, venía a Argentina, con este fuerte trabajo de hemeroteca que se hizo, precisamente recorriendo su paso por Tandil, con un fuerte trabajo de la colectividad danesa de Tandil, nosotros no entendemos estas gestiones desde el gobierno, sino tenemos alianza, digamos, con las asociaciones, las colectividades, las organizaciones. En este caso, entonces, iniciamos la gestión en la persona de Alicia Larsen para ver y viabilizar la visita de la reina. Y en ese transitar hubo conciudadanos que, como le comentaba recién a Claudio, me han mandado fotos de banderitas de Argentina y que recuerdan el saludo de por aquel momento a la princesa, saludando en el balcón del Salón Blanco a la comunidad tandilense y, bueno, moviendo sus banderas. Con lo cual, hay también esto que tiene que ver con la identidad, la identidad de los daneses. Y la reina que vino a la inauguración del monumento a Juan Ful, la hermana de Margarita. Exacto. Y hay otro dato, otra nota, digamos, de estas casualidades que muchas veces el universo nos da, que en ese momento la princesa Margarita, y quien la recibe y la acompaña, en 1966, era el intendente Lunghi. Mirá vos, el padre. El padre del intendente actual. Sí, hace 52 años. Exacto, 53 años. Exacto. Con lo cual también, bueno, aparecen estas cosas. Sí, sí, hay algunas cuestiones. Causalidades o casualidades. Qué bárbaro, ¿eh? Muy bien. ¿Y qué va a andar haciendo por aquí la reina? Bueno, la reina viene, digamos, esto se enmarca en un fuerte trabajo que viene haciendo Argentina de posicionarse en el mundo, de buscar inversiones, de desarrollar o profundizar aspectos comerciales. Y en este caso, luego de una visita que hizo el ministro de Relaciones Exteriores en el 2017 a los tres países escandinavos, Suecia, Noruega, Dinamarca, Dinamarca es el que más vínculo por ahí tiene con Argentina, precisamente por una fuerte colectividad, como recién tú bien decías, por ejemplo, la Dulce en Necochea, es un pueblo que tiene una comunidad en esa fuerte. Bueno, después de esas gestiones, Argentina avanza en algunos proyectos de cooperación con Dinamarca, esto lo hablo como país, y bueno, evidentemente en la agenda internacional de la Casa Real deciden venir a Argentina. ¿Por qué le interesa a Tandil? sería la pregunta, ¿no? ¿Por qué una gestión, una colectividad, la colectividad danesa, acompaña, digamos, esta suerte de presentación, de decir, bueno, si quieren incorpore en su agenda volver a Tandil, como decía Claudio recién? Y aquí me parece importante tres o cuatro aspectos, ¿no? Bueno, que un poco se trabajaron ayer. Un aspecto tiene que ver con, bueno, lo honrado que uno se siente como territorio cuando es elegido entre tantos. Argentina tiene cerca de 2.500 municipios y habrá, yo les diría, unos 20 a lo largo, con distintas dimensiones de importancia. En el sur hay varios municipios con daneses también. Bueno, que nos elija, tiene que ver con varios aspectos, y eso nos comentaba ayer el propio embajador, ¿no? Uno es este intangible que es la marca Tandil. Y ese intangible de la marca Tandil tiene que ver desde nuestros empresarios, que se han colocado como emprendedores, muchos de ellos en el mundo, tiene que ver con nuestros deportistas, sin duda nuestro tenista de oro, del potro, lleva a la marca Tandil, tiene que ver con el esfuerzo de marketing que hace la gente del instituto, tiene que ver con el rol de una universidad que cada vez más se posiciona como una universidad de excelencia en diversas áreas de conocimiento y trabaja en red con otras universidades del mundo. En definitiva, tiene que ver con una comunidad que en sus distintas dimensiones, bueno, tiene una marca, que no la tienen otros. La voz que están escuchando es la de Marcela Petra Antonio, es responsable de la Oficina de Vinculación Internacional del municipio. Vamos a seguir charlando en el próximo bloque respecto a, bueno, las actividades que tendrá el 20 de marzo la Reina Margarita de Dinamarca, aquí en la ciudad de Tandil. Y decíamos, a ver si alguien se acuerda cuando estuvo como princesa aquí en Tandil, y algún mensaje hemos recibido, yo no sé si se acuerdan de Margarita o Benedicta, que era... Benedicta vino, la hermana, en 1964, dos años antes vino Benedicta a inaugurar el monumento a Juan Ful. Exacto. Por aquí nos dicen, nosotros con el grupo del colegio fuimos a saludar a la princesa Benedicta. Que era rey. Si era princesa... No, era princesa, el papá era el rey. Ah, correcto. Benedicta era princesa, o sea, las dos eran princesas, Margarita y Benedicta. Exacto. Una vino en 1964 y Margarita vino en 1966. Bien, aquí nos está hablando entonces... Hay algunas confusiones de los pocos... Estela lo que plantea entonces es cuando vino Benedicta a la inauguración del monumento a Juan Ful, seguramente. Correcto, en 1964. Correcto. Pedimos que nos pase algún dato más, de qué colegio... Claro, una foto... Una foto se llega a tener, sería muy bienvenida. Si se acuerda alguna otra cosa, y alguien más que recuerde la presencia de algunas de estas dos princesas, una de ellas hoy es Reina, que va a estar el 20 de marzo aquí en nuestra ciudad. ¿Qué va a venir a hacer? ¿Cuál va a ser la actividad que va a desarrollar? Nos lo va a contar en un ratito Marcela Petrantonio. El desayuno del día de hoy con la presencia de la licenciada Marcela Petrantonio. Se trata de la titular de la Oficina de Vinculación Internacional del Municipio. Todo lo que será la visita de la Reina de Dinamarca aquí a nuestra ciudad el mes que viene. Bueno, ¿cómo será un poco el programa de las actividades que va a tener la Reina? La Reina cuando pisa solo argentino, ellos lo aclaran muy bien. Digamos, esto trata de hermanar y profundizar, como decíamos en el primer bloque, los vínculos de Argentina y Dinamarca. La Reina va a estar tres días en la ciudad de Buenos Aires y además del grupo, digamos, de funcionarios de la Casa Real y del gobierno dinamarqués, están viniendo 30 empresarios de Dinamarca que van a evaluar, digamos, potenciales acuerdos, vínculos comerciales, joint venture, inversiones con Argentina. Lamentablemente estos empresarios, digo lamentablemente porque uno siempre quiere que hacer la cosa en casa, digamos, a nivel local. Bueno, va a haber un foro de negocios en Buenos Aires, en donde nuestros empresarios fueron en la jornada de ayer invitados particularmente por Sorenborg, que es el embajador de Dinamarca en Argentina. Eso lo señalo como primera, es previo, digamos, a la venida de Yatandil, pero también va a movilizar la presencia de empresarios de Tandil en este foro, que serán tratados con la particularidad que tiene el hecho de que sean de Tandil, volvemos al tema de la marca, y están planteando tres temas de interés. Uno vinculado a, yo les diría, al sector agropecuario y de alimentos en general, por eso, bueno, ayer estuvieron presentes en este lanzamiento todas las entidades de la ciudad vinculadas al sector. Otro vinculado al desarrollo sustentable, y ahí todo lo que puede tener que ver con este gran concepto, ¿no? Hablamos de las energías alternativas, hablamos de infraestructura para resolver temas de problemas de agua. Como tú bien decías recién, y ayer lo señalaban, dirigentes de la filial de la Federación Agraria Argentina acá en Tandil, que estos dos bolinos eólicos que tiene Tandil son, claro, son precisamente de tecnología dinamarquesa, ¿no? Y un tercer tema vinculado a la salud, están viniendo algunos laboratorios dinamarqueses que no están en América Latina y que les interesa empezar a incursionar también en el mercado de la salud en Argentina en particular y en América Latina. Por lo tanto, esta sería una primera actividad que va a llevar a que muchos, digamos, parte de nuestros empresarios, a partir de los perfiles que vamos a recibir en estos días de los 30 daneses que vienen, bueno, evalúen seriamente las posibilidades de avanzar en estos temas. También y en paralelo, gente de la universidad, el señor rector Roberto Tassar ayer se mostraba y explicaba, digamos, no solamente todos los aspectos positivos de la UNICEN, sino la estrategia que tiene también nuestra universidad de vincularse cada vez más con el mundo, cosa que la viene haciendo desde hace muchos años. Y en tercero, la reina. La reina Margarita va a estar arribando aproximadamente a la ciudad a las 9.45 del día 20 de marzo. Como bien lo amerita, digamos, la recepción de su Alteza Real va a estar a cargo del señor intendente. La comitiva que vino ayer, vino su secretario, vino gente de la Casa Real, a ajustar, como hablábamos fuera de cámara recién, ¿no? Todos estos detalles que hacen a la recepción y a la venida de una reina. Bueno, ella de ahí se traslada al monumento Juan Ful. En el monumento, bueno, también va a haber una recepción, va a haber una presencia de la colectividad, se le va a explicar, digamos, un poco se le va a volver a explicar, porque si uno mira los diarios de la época, en aquel entonces el doctor Lungui, padre, claramente le explicaba quién había sido Ful para la comunidad tandilense. Y luego de su estancia, digamos, como segunda parada de este monumento, va a la iglesia danesa, donde ahí precisamente la colectividad es la anfitriona de recibirla, recepcionarla con una serie de, yo les diría, de discursos, de música, vinculada a la religiosidad que la reina practica, porque ella es muy religiosa. De allí se traslada al Palacio Municipal y va a haber un evento, digamos, en el Salón Blanco del municipio, como también lo hubo en 1966. ¿Saldrá al balcón, no? Bueno, yo les diría que el 99% entendemos que va a salir al balcón. Y le quiero aclarar a la comunidad tandilense que nos está escuchando, que muchos hemos recibido a partir de que se ha instalado, que venía la reina Margarita, bueno, solicitudes, la quiero ver, cómo hago. La verdad que ellos son muy estrictos y es un programa, nosotros acompañamos el programa que ellos definen de la reina, ¿no? Yo te tengo que interrumpir porque la cantidad de mensajes que han llegado, inclusive con fotos... ¡Ay, genial! ...impresionantes. ¡Genial! Te leo, vamos a verte con Rodolfo lo que va llegando. ¡Gracias! Buenos días. Hasta algunos insólitos, yo desconocía esto, si esto es real. Buenos días. En la Escuela Granja hay fotos de la princesa visitando el sector porcino. Creo que son del 66. No sé a cuál de las dos princesas se referiría. No, no, 66 es Margarita y recordemos que el primer queso banquete que hace la Escuela de Granja, si mal no recuerdo, también tiene que ver con un danés que desarrolla esa receta y se exportaba. Mirá vos. Estamos hablando de principios del siglo XX. Ricardo nos manda fotos de la inauguración del monumento a Juanful. La inauguración del monumento a Juanful. Gracias, Ricardo. La llegada de la princesa, voy describiendo la foto, subiendo las escaleras. Correcto. Dice que es fototeca digital de la Facultad de Ciencias Humanas, una foto de la princesa. Así es. La princesa en el Palacio Municipal. Mirá, ahí está entrando con el intendente. Acá está el intendente Lunghi. Claro. Papá del actual. Y una foto del escultor Carlos Allende terminando el monumento a Juanful. Claro. Que fue ahí cuando vino Benedictina, ¿no? 64. Benedicta, perdón. O estas fotos obviamente te las vamos a estar pasando en un ratito. Sí, le agradecemos realmente a la audiencia porque estamos tratando de armar en este escaso tiempo, porque lamentablemente para ellos también fue una decisión muy rápida, la decisión de que venga Tandil, que insisto, como les decía fuera de cámara recién, Tandil es el único lugar elegido por su majestad fuera de Buenos Aires para visitar un territorio del interior, el único de la provincia de Buenos Aires, lo que también nos lleva a nosotros a ser anfitriones de las colectividades danesas que tenemos en la región. Correcto. ¿Qué me decía Rodolfo? En el año 1966 paseó por calle Dinamarca desde Beiró hasta Vicente López en auto y nosotros la saludábamos con banderas de Argentina y Dinamarca, dice Estela. Qué lindo. Y por último, y ya... Esteban, perdón. Esteban. Sebastián dice, chicos, el libro de Néstor y Paola nos manda fotos del libro de Néstor, la princesa Benedicta. Mi mamá estuvo en la fundación del monumento y manda saludos a Sebastián. Marcela, ¿viste poquito tiempo cuánto material? Otra, sí, sí, otra... En el 66, Margarita se quedó una noche en lo que era por aquel entonces, que se sigue identificando con el mismo nombre, la blanqueada. Claro. Que era de un empresario, de un danés. Ella se quedó, estuvo muchas más horas, ¿no? Que es la que va a estar ahora. Por eso este ajuste extremo, digamos, de la agenda. Bien. Marcela, sí. Seguramente va a pasar por allí cuando venga de la base. Claro. Pasa por la blanqueada. Seguramente, seguramente porque va a tomar la 226 hasta el monumento y de ahí, insisto, a la iglesia, la iglesia al Salón Blanco. En el Salón Blanco, bueno, recibirá sus honores, va a hablar el cónsul de Dinamarca en la región, que es un señor de Tres Arroyos que va a venir. Y bueno, y la comunidad que seguramente va a acompañar su presencia en la plaza, ¿no? Dice, hola, recuerdo haber hecho cordón de custodia en la avenida Alvear y la vimos pasar. También estuvo en ese momento el presidente Ilia. Correcto. Yo no, la verdad que es tanta la información, una de las cosas interesantes de esa época y en línea con lo que me preguntaban ustedes recién, ¿no? Es decir, la importancia de que se trasladó el presidente, esto fue antes de la revolución, que vino el presidente Ilia a Tandil, a acompañar al intendente Lunghi para hacerle la recepción a la princesa Margarita. No hay noticias si el presidente o la gobernadora pudieran estar. Nosotros hasta ahora, ni el intendente Lunghi, ni hijo, ni el jefe de gabinete tienen ningún tipo de confirmación de presencia de la gobernadora. Marcela, te vamos a volver a molestar antes de la presencia de la reina. Hay un poquito más sobre la fecha. Perfecto, encantada. Insisto con esto y quiero que la comunidad lo sepa. Por un lado, usemos al Multimedios como un canal para el envío de estos recuerdos que tienen que ver con la presencia anterior de su majestado, de la reina Margarita. Por otro lado, entender que estas actividades nos sirven para seguir posicionando a Tandil en términos generales, pero también para estos dispositivos de cooperación que les comentaba. El comercial, el académico, el cultural. Aquí va a ver, la colectividad está trabajando muchísimo para que haya una presencia del folclore típico que la reina vea que no se ha perdido en estos lugares remotos del mundo, aspectos culturales del origen. Gracias, Marcela. Gracias a ustedes y a la audiencia por acompañarnos y enviarnos tan valiosa información. Una muy linda charla con Marcela Petrantonio, responsable de la Oficina de Vinculación Internacional del Municipio con respecto a la presencia el 20 de marzo de la reina Margarita de Dinamarca. Y aquí me dicen, cerrando, alguien que tiene en su casa el juego de sillones de la blanqueada en el que estuvo sentada la reina, la princesa. ¡Ah, fantástico! Impresionante. Bueno, tienen una audiencia de lujo y socios en el trabajo. Muchas gracias. Gracias, Vivi. Gracias, Marcela. Tenemos que hacer la pausa.